¡Me pasé a Minecraft pero tengo herramientas personalizadas! Así es amigos, el día de hoy tenemos herramientas custom. Y bueno, de momento no pueden ver ninguna porque no tengo ninguna, pero... Vamos a empezar a agarrar cosas y rushear las herramientas estas. Bien, esto de madera está bien, me hago así, me hago una mesa de crafteo, unos palitos, me hago también un pico. Y tengo pensado para hacerme el primer crafteo, pero todos son un poco complicados, así que voy a hacerlo Minecraft normal, recuerden. E intentar farmearme el primer ítem custom. Me hago el pico de madera por mientras y nos ponemos a lutear toda esta villa. Mira, por acá tenemos dos esmeraldas, me viene muy, muy bien. De hecho, eso es lo que necesito para uno de ellos. Y así que nos vamos directamente para acá, agarramos estas esmeraldas también, esto de madera y nos llevamos las papas porque me puede servir para el futuro. Ya tenemos esmeralda, me hace falta ahora una TNT que también va a estar difícil de conseguir. Buenas tardes, Aldeano. Mmm, un saro. No me sirve para nada. Lo voy a dejar. Aldeano, con permiso. Me voy. De aquí me voy a llevar la cama. Y eso es lo que voy a estar haciendo, voy a empezar a llevarme las camas para matar al dragón. Y vamos a pegarle al golem. Salimos corriendo, nos subimos uno, dos y tres. Ah, no viene el golem. Me encantó. Creo que no puede salir de ahí, eh. Voy a agarrar piedra de aquí y me hago una espada para perlearle al golem. Y sí, parece ser que no puede pasar de ahí. Listo. Tenemos hierro. Con esto me hago una cubeta y listo. De paso, formemos para hacerme un hacha. Ahí está. Tenemos ya el hacha esta de piedra. Tenemos todo. Vamos empezando muy bien. Ahora, amigos, estoy completamente listo para entrar a una mina. El problema es donde hay una mina. Voy a estar buscando por aquí alguna y entramos a la primera que veamos. Me estaba yendo y no he revisado esta casa y miren lo que me encontré. Esto lo estaba dejando. ¿Cuánta obsidiana hay aquí? Armadura. Un pico. Más armadura y hasta incluso una manzana. ¿Y este? ¡Oh! Ya voy mejor. Muchísimo mejor. Tengo hasta para irme al nether de una vez. Tengo de todo. Lo único que me faltaría es oro para hacerme este crafteo. Y con esto obtener una hacha custom. Pero necesito oro. ¿Y dónde puedo conseguir oro aquí cerca? Por ahí, esto, yo veo que eso es una mina. Así que me voy directamente para ahí. Recuerden que tenemos que encontrar uno de oro solo. Yo creo que en esta mina esto va a ser muy fácil. Lo dejamos con un waterdrop de los waterdrop noobs. ¡Ah, hierro, oro! De lo que sea. Aquí está, aquí está. Ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Me llevo esto. Perfecto. Y ahora sí nos vamos. Aprovechamos y nos cocinamos esto de aquí así para hacernos el primer crafteo custom. Y ahora ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto así. Y me da una Apoaxe. Muy normal. Apoaxe. Muy, muy normal. Me llevo esto. Me llevo esto. Y bueno, es mala idea hacerse un hacha justamente en mina. Porque no hay árboles. Pero bueno, ¡vamos a subir! Y bueno, se preguntaron por qué sirve esta hacha. Y yo también me lo pregunto. Ok, bueno. Lo que pasa es que si mino un árbol, aparte de que me da todo el árbol de una, me tira manzanas de oro. O sea, es la primera cosa súper rota de este minecraftero. Vamos a romper este árbol también y me da manzanas igualmente. Y aquí por este lado también rompemos esto y me da manzanas. Como necesito un poco de TNT, voy a agarrar un poco de arena. Para que ahí en mina hay muchos creepers más esta arena, puedo yo craftearme uno de TNT. Vamos a farmear estos árboles de aquí. ¿Y qué pasa si quito estos? ¡Pfff! ¡Dejo pelón a la casa! Ok, bueno. Ya tenemos un montón de madera. Tenemos ya también arena. Así que ahora, amigos, me voy a ir a minar. Y ahora sí me voy a aventar un waterdrop. Sin miedo al éxito, amigos. Perfecto, ahora tengo que encontrar creepers. Vamos a ponernos las manzanas acá. Y estamos muy rotos. De hecho, creí que me iba a dar hasta menos manzanas. Pero ya tenemos casi un stack de manzanas. Rotísimos, amigos. Rotísimos. Por ahí veo un creeper al cual estamos a punto de caerle en la cabeza. Le pegamos una y luego le pegamos otra más y conseguimos uno más de pólvora. No me gusta construir con madera. Así que voy a hacerme incluso ahora mismo, antes de hacerme el pico explosivo, un crafteo personalizado de bloques infinitos. Y para ello necesito bloques de piedra. De igual forma tenemos que cocinar estos bloques de aquí. Y aprovechamos para hacernos el bloque este de infinita piedra. Y también, amigos, como tengo ya lo suficiente para hacerme la TNT, me hago la TNT, le pongo esto de lado y le pongo esto así. Y tenemos el pico explosivo. Bien. Tenemos ya mejor pico. Tenemos esto que es infinito. Básicamente es una piedra infinita. Y pues son bloques infinitos. Ya está. No hay más. O sea, son bloques infinitos. Y creo que también lo que... Saben que es lo que va a ser el pico explosivo. Así es. Explota absolutamente todo. Vamos a minar acá este bloque así. Explotamos el esqueleto. Tenemos el verdadero pico explosivo. Nos encontramos una cosa de guarden. ¡Me troleé solito! ¿Qué hago aquí con el guarden? Probablemente me arrepienta mucho de lo que estoy a punto de hacer, pero voy a entrar donde está el guarden. Nunca había estado en estos lugares, ¿eh? Nunca, nunca había estado en estos lugares. No me lo puedo creer. ¿Qué hago ahora? Sé que tienen cofres estas cosas, pero no sé dónde están los cofres. ¡Diamante! Quiero ver lo que hay aquí en ese cofre. ¡Ah, mira! Amatista encontramos. Me sirve. ¿Saben qué? No me la quiero jugar más, así que me voy a salir. Voy a dejar el diamante, pero agarré a Amatista. Y de hecho, amigos, la Amatista me da el ítem más roto de todo esto. Así que voy a craftearme una asada de Amatista que se llama Power of Gods. ¡Oh! Bien. Tenemos la super asada de Amatista. Y esto lo que hace es completa destrucción. O sea, voy a deshacerme a cualquier mob de un solo golpe. Así que, bueno, pues tengo que irme para donde están. ¿Dónde está el guarden? ¡Está saliendo! ¡Hazlo acá! ¡Hazlo acá! ¡Hazlo acá! ¡Bien! ¡Sal! No te tengo miedo, guarden. ¡Vamos! ¡Le pegamos! Me deshiza el guarden de un hit. Así de importante es la Amatista. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Y? ¿Destruido el guarden? También destruido de un hit. Ok. Tenemos el arma más poderosa de este Minecraft, pero... ¿Otro guarden más? ¿En serio? ¿Que ustedes no aprenden o qué? ¿En serio otro, ves tú? Pues... ¡Toma aquí! Ahí estamos. Y no quiero saber nada más de ningún guarden. Ok, mira. Por aquí encontramos oro. Me voy a llevar esto, todo esto así. Que es muy necesario este oro porque también me va a servir para otro crafteo más. Tal vez ahora sí, ya no le tengo miedo a agarrar estos diamantes. Pero incluso voy a pasar de ese guarden que está ahí. O sea, ni lo voy a voltear a ver. Y así que nos vamos. Y no por miedo, es porque se ve muy feo cuando aparece el guarden y te quita toda la vista esa. Y de hecho salimos en una mina muy bonita. O sea, como que medio guarden, como que medio Minecraft normal. Se ve got, se ve got. Bien, me llevo por aquí así. Y más diamante por acá. Todavía no cocinamos el oro. Mira, por acá hay más oro, así que vamos a minar un bloque de estos y que explote todo lo demás. Agarramos el oro que tenemos ahí. Y me faltaría únicamente uno de oro que estoy viendo justo ahí. Mira, antes de ir por ese oro voy a agarrar este diamante. Y con el pico este. Ok, ese pico no, ese pico no, el pico normal, el pico normal. Casi me explifeo todo, eh. Y ahora sí nos vamos. Voy a tocar aquí. Oh, justo se quitó el agua, eh. Minecraft anda muy troll conmigo últimamente. ¿Para qué te sirve el oro? Justamente eso es lo que voy a hacer, amigo Mati. Vamos a poner esto aquí así. Me crafteo un bloque y me hago acá palitos. Y ahora con estos palitos y este bloque me crafteo una Absorption Shovel. Y funciona para, literalmente, los bloques que mine me da absorción. O sea, me da coras de absorción. Mira. Y puedo minar acá todos estos bloques así. Y conseguir muchísimos corazones de absorción. Pero antes me di cuenta de esos diamantes de ahí. Y los voy a ir a buscar. Diamantes. A ver, Creeper, por favor. Gracias, Creeper. Muchas gracias. Así que subimos por aquí. Me llevo estos diamantes. Y nos bajamos. Voy a aprovechar que está eso por acá. Y voy a intentar sacar obsidiana. Pero creo que no se va a poder porque va a estar muy troll. Que voy a estar explotando todo, todo el rato. Así que, nada. Vamos a hacernos un portal como lo haría un speedrunner de Minecraft. No vamos a hablar de eso, por favor. No hablemos de eso. Tenemos el portal hecho. No tengo para entrar al portal. Bueno, voy a tocar hacerlo con madera. Y entrar a la antigüita. Como entraban en el 1992. Ponemos un montón de madera por aquí así. Y evidentemente acá ponemos un poco de lava. Para que, pues, todo eso se vaya quemando. Y me toca esperar. ¿Qué pasa con la sala que prende fuego? Ah, es cierto. Puedo traer a este zombie por acá, ¿sí? Y le pego. ¡Puoh! Gracias al chat de Twitch. Me acabo de aventar unas 7000 de IQ. Y para farmear un poco más de cosas, voy a agarrar estos de aquí. Y, pues, me llevo un poco de corazones extra para el Nether. Que me van a servir, ¿eh? Esa fue muy buena, ¿eh? Mira, ya me agarré demasiados corazones. Yo creo que... Ahora sí estamos listos para entrar al Nether. Estamos más que listos. Así que nos metemos. Bien, aquí en el Nether. Por ahí tenemos un Bastion. Me sirve. Me voy al Bastion directamente. Me voy al Bastion. Muy facilito el tema de Bastion, ¿eh? Mira, agarramos bloques. O bueno, ¿para qué me hago bloque si tengo bloque infinito? Y nos hacemos un puente para ahí. Para ese Bastion. Llegamos a zona segura. Perfecto. Es muy importante el Bastion. Cuidado con las inscripciones aquí en el Nether. Me pueden jugar muy troll. Ok, mira. Casi me quemo ahí. Casi me quemo. Bueno, voy a cambiar de pico del inventario porque voy a entrar con el pico este normal. Buenas Piglins. Buenas, buenas. Tomen un poco de manzanas. Que a ustedes les gustan esas porque estoy a punto de robármeles el oro. ¡Oh! ¡Cosas de diamante! ¡Me sirve! Perfecto. Mira. Pa, 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 pa. Listo. Tenemos cosas de diamante. Más cosas de diamante. Incluso por acá me encontré hierro. Así que muy bien, ¿eh? Muy bien. Voy a romper esos spawners aquí. Poner esto acá de bloques para que no me trolee nada. Le pegamos a este chango también. Y nos llevamos este oro para empezar a tradear con los Piglins. Ahí. Bien. Listo. Tenemos 12 bloques. Yo no me faltarían Piglins para tradear. A los Piglins brutos tampoco les tengo miedo, ¿eh? A los Piglins brutos tampoco les tengo miedo, amigos. Ok. Mira. Por acá hay un montón de Piglins. Lo cual me sirve. Así que vamos a minar por acá un hueco así. Uno. Dos. Tradea, tradea, tradea. Ahí está el oro. ¡No les estoy pegando! Por favor. Piglin. Tradea. Toma, 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 toma. ¡Métete ahí! ¡Te estoy dando oro! ¡Métete ahí! ¡Por favor! Bueno, se murió el Piglin, pero no pasa nada. Listo. Los Piglins así que, amigos, nos salimos y nos vamos directamente en búsqueda de una fortaleza. Ah, pero antes, pero antes vamos a aprovechar un poquito esta pala y nos regeneramos corazones con esto que está aquí. ¡Fortaleza! ¡Por fin! ¡Por fin, amigos! Encontramos una fortaleza. Eso me sirve mucho. Ahí estamos. Y ahora perleamos para adentro y listo, amigos. Estamos en la fortaleza de una vez. ¡Ah, mira! ¡Justo en el spawner! Pues le pegamos a este con la asada. Y a este también. Ok, bueno, la asada es muy troll porque como explota, va a quemar los drops. ¡Hablando de explosiones! ¡Hablando de explosiones! Mejor dejamos esto así, ¿eh? Tenemos ya ocho varitas. ¡Perfecto! Me voy para acá abajo. Voy a hacer mi portal. Ponemos esto aquí así. Con este pico nos rompemos todo el stronghold. Y nos hacemos el portal. ¿Blaze? Ven acá, necesito que me dispares y prendas mi portal. Y si no vienes, yo te traigo. Vente para acá. Ven acá. Dale, prende mi portal. Ahí está, perfecto. Me prendieron el portal y ahora sí me voy. Bien, ok. Listo. Ahora sí. Me descrafteo los ojos. Me crafteo esto así. ¡Ay, no! La acabo de trolear. Gente, me faltó un Blaze. Me faltó una varita de Blaze para hacerme un crafteo. ¡Me faltó uno! Ahora sí, nos regresamos, nos regresamos, nos regresamos. Antes de trolearla, me hago el último crafteo que es una espada de teletransportación. Y ahora pues con esta espada, literalmente me puedo teletransportar. Tiramos un ojo y, por ejemplo, el ojo se está yendo por ahí y le damos clic derecho y nos vamos en una perla volando. O sea, y encontrar el estronco va a ser súper fácil. Ahí está. El estronco le estaría justamente aquí. Así que lo que me toca hacer es, con el pico este, súper increíble, nos vamos bajando muy rápido hacia el estronco. ¡Ahí está! ¡Por fin! Encontramos el estronco, amigos. Aquí estaba. Bien. Entramos al estronco, ahora sí. Vamos ahí, vamos. Perfecto. Y me toca encontrar el cuarto este, pero pues aquí está, miran. Aquí es un facilito de encontrar. Aquí está, mira. Perfecto. Y ahora, prendemos el portal este y directamente nos vamos para el end sin pensar nada. Bien. ¡Oh! No tenía perlas en el inventario. Perfecto. Y ahora, explotamos el primero. Lo bueno es que traje tierra para formear corazones. Mira, si me subo por aquí con la tierra. Y ahora nos formemos todo esto. Vamos a... Voy a hacer esta parte, pero sin mí. Momento de inteligencia artificial. No, estoy jugando en un espacio bien pequeño, pero porque tengo poco de peino, no me hallo. Minecraft, pero juega a mi silla. Estamos acá, subimos a este y bajamos. ¡Oh! Bien, 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 bien. Tenemos que empezar a hacer puente para los otros lados también. Ah, bueno, nos vamos volando con esta espada, ¿eh? Perfecto. Explotamos este de ahí. Aprovecho y me hago un arco por aquí. Y estoy batallando con el bloque si tengo el bloque este infinito, ¿eh? Nos tiramos hacia ese lugar. Explotamos esto. Perfecto. Y nos vamos para aquí. Me va a venir a pegar el dragón. Así que me rompo las piernas. Subimos por acá. Y explotamos. ¡Dragón! ¡Pero dragón, por favor! ¡Aléjate! ¿No ves que te quiero matar? Vamos por ahí. Y... ¡Bien! Y... ¡Pup! Nos subimos por aquí así otra vez. Le pegamos a este ahora. Nos vamos por acá. A este también. Me siento como si estuviera jugando con el Y trasero ahora mismo. Incluso, ¿sabes cómo vamos a matar al dragón? Full skin montado en una perla con la asada esta de poder. ¡Vamos! ¡Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Intento número 400. Le vamos con la perla de la dragona. Full skin, amigos. Le pegamos. Dije que le pegamos. ¡Y... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! La matamos volando con la asada en el aire. ¡G! Y ahora sí, volamos lo más alto que podemos. Y bajamos con estas perlas. Y nos pasamos Minecraft. ¡Y... ¡Ahí está, amigos! Nos pasamos Minecraft una vez más. ¡G! ¡G!